¿Cómo sembrar cebolla blanca? En este caso primero comenzamos cortando. Se lo puede hacer de dos maneras, con la cebolla larga de 30 centímetros o de 5 centímetros aproximadamente. El corte lo hacemos con la herramienta que tengamos más a la mano, en este caso con un machete. La dejamos en un lugar con sombra, tal como tenemos aquí. Y una vez que han crecido las hojas 5 centímetros aproximadamente las tenemos listas para sembrarlas. Cabe mencionar que las debemos dejar una sola. Este proceso lo podemos hacer también con un cuchillo. Para sembrar la cebolla la tierra tiene que estar removida. También se las puede dejar en el agua por 5 días aproximadamente. La tierra está abonada orgánicamente. En este caso vamos a hacer huachos o surcos anchos. Nos tienen que quedar de esta forma lineal. El agujero lo hacemos a 15 centímetros de profundidad, esto aproximadamente. La tierra la podemos dejar hasta este nivel. Y según como va creciendo la cebolla blanca vamos a pegando la tierra, para que no se caiga. También sacamos la mala hierba que va creciendo alrededor junto a las hojas secas de la cebolla. En este caso lo estamos haciendo con un asadón pequeño. Dale un like y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho del título del video. De esta manera lo hacemos con todo. Las hojas de estas cebollas ya han crecido de 20 a 30 centímetros. También se las puede sembrar en tarros pequeños. Después de pocos días podemos hacer el trasplante. No en el sol. Mejor en la tarde para que no sufran estrés. Para pegar o deservar la tierra usamos en este caso el asadón pequeño. Este proceso lo debemos realizar hasta hacer la cosecha. En otro sector del terreno a la cebolla ya la podemos cosechar. Ya que ha crecido de 40 a 50 centímetros. La cebolla crece de 2, 3 a 4 semillas. Aquí se puede sacar una cebolla que puede ser para el consumo o para sembrarla. Se puede consumir a partir de los 3 meses. Cabe mencionar que también se puede consumir esta parte de las hojas cuando están frescas. Aquí se puede apreciar 3 cebollas. Hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!